La última profecía de Bruno Hola, yo soy Mirabel Madrigal, y en este momento me encuentro en casa. Pero se siente un poco sola desde que mi familia desapareció. ¿Cómo ocurrió esto? Te estarás preguntando. Tranquilo, yo te lo contaré. Como saben, luego de que se resolviera el problema con Bruno, y todos recuperaran sus dones, nos volvimos una familia más unida que nunca. Me hubiera encantado que esto durara para siempre, pero un día, las cosas comenzaron a cambiar muy rápido. Me levanté en la mañana como todos los días, pero con una diferencia. El cielo era de un rojo carmesí, tan oscuro como la sangre. Eso me sorprendió tanto que salí corriendo afuera. Llamé a todos, pero nadie me contestaba. Me dirigí hacia el pueblo, pero este se encontraba tan vacío como lo estaba mi casa. No entendía qué es lo que ocurría. De repente, se escuchó un ruido extraño. No sabría decir cómo describirlo correctamente. Tan solo un grito oprimal. Incluso lo llamaría terrorífico. Y allí estaba la criatura que lo producía. Era una especie de mancha negra, con unos ojos rojos brillantes, y de lo que parecía en sus manos chorreaba un líquido negro que apestaba. Incluso cuando yo me encontraba a una distancia considerable. Él me miraba con una sonrisa perturbadora. Era tan impactante, que me congelé. No podía moverme. Solo observar, como esa criatura se acercaba. Lista para atacar. Cerré los ojos, y esperé el inevitable final. De pronto, desperté de golpe. Al parecer, eso solo fue una pesadilla. Pero se sintió tan real. No podía dejar de pensar que eso fue más que un simple sueño. Decidí contarle lo ocurrido a mi tío Bruno, con la esperanza de que tenga una profecía que aclara el significado de esa pesadilla. Él aceptó hacerlo, pero me dijo que lo haría después, ya que en este momento, él estaba conviviendo con la familia. Quería recuperar el tiempo perdido. Me dijo que lo haría de noche, y me la daría en la mañana. Ahora recordando esto, me siento muy mal. Porque tal vez si yo no hubiera insistido tanto en que use su dam, tal vez, él seguiría aquí. Tal vez, no hubiera muerto de una manera tan horrible. Todos nos levantamos desde las 5 de la mañana, al escuchar ese grito tan desgarrador. El ruido venía del bosque, así que todos nos dirigimos hacia allá, con la esperanza de encontrar el origen de tal aullido. Al llegar, nos encontramos con una escena terrible. Encontramos el cadáver de Bruno. Al parecer, había sido atacado por alguna criatura desconocida, la cual le había quitado los ojos, como si de alguna manera, supiera de su dam, y quisiera que sufriera por él. Esto puso muy triste, tanto al pueblo, como a mi familia. Pero a mí me aterró, porque cuando lo encontramos, él tenía en sus manos una profecía. La última profecía de Bruno, en la que solo se veía la criatura que yo vi en mis sueños. No sabía si decirle a los demás sobre mi sueño, ya que todos se encontraban muy mal por la muerte de Bruno, y no quería darles más preocupaciones, así que me lo guardé, al menos por un tiempo. Luego de dos días se dio entierro a Bruno, y las cosas iban volviendo a la normalidad. Pero una mañana, un grupo de aldeanos caminaba a un pueblo cercano. En ese momento, las montañas temblaron, y de un momento a otro, se volvieron una sola cordillera, provocando que si antes era complicado atravesarlas, ahora, era prácticamente imposible, debido al peligro que representaba. Los viajes fuera del pueblo se prohibieron. Esto para aquellos que nunca habían salido del pueblo, no creo ningún problema, pero para quienes sus negocios dependen del comercio, con otros pueblos, fue un golpe muy fuerte, provocando que a pesar de las advertencias de la abuela Alma, ellos intentaban pasar, pero todos los que lo hacían, nunca más los volvía a ver, una vez que todos se designaron a no salir más del pueblo. Las cosas regresaron a la normalidad, excepto por Antonio, quien contaba que escuchaba los susurros, de una criatura, que lo acechaba por las noches. Debido a que era únicamente un niño, no le di mucha importancia, seguro que era solo una pesadilla, aunque cometí un error al ignorarlo, ya que una noche, se huyó otro grito. Este grito provenía de mi tía Peppa, ella fue a ver a su hijo en su cuarto, y al abrir la puerta, lo que encontró, fue a su niño degollado en la cama, otra vez un ataque a la parte que usaba en su dam. Ese día, fue el más lluvioso que vi en mi vida. Después de este acontecimiento, decidí contar lo de la profecía de Bruno, y de mi sueño. Obviamente, recibió un gran regaño de parte de mi abuela, por no contar las cosas rápidas. Una vez aclarado, reunieron a todo el pueblo, para organizar la casa de la criatura. A mí y a mi abuela, nos dejaron en casa, pues no éramos de ayuda, debido a la edad de mi abuela, y que yo no tengo un dam. Me fui a dormir, y fue una de las noches más silenciosas que había vivido. Me desperté como todos los días, pero con una diferencia. El cielo era de un rojo carmesí, tan oscuro como la sangre. Salí de mi cuarto, e intenté llamar a todos, pero nadie contestaba. Había un silencio funesto. Era yo sola en todo el pueblo. Recorrí las calles del pueblo, buscando a alguien, quien sea, pero no encontraba a nadie. Aún así, sentía que algo o alguien me observaba en la oscuridad, y al final lo que encontré fue horrible. Encontré a mi abuela con graves heridas por todo su cuerpo, y quería decirme algo. Pero antes que lograra hacerlo, el monstruo de la profecía saltó sobre ella, terminando con su vida. Esa cosa miró hacia mí, con esos ojos rojos y profundos. Él empezó a correr hacia mí. Sabía que por mucho que lo intentara, nunca escaparía, así que solo cerré los ojos y esperé el golpe. Pero nunca llegó. Abrí mis ojos, y la criatura había desaparecido. No entendía qué pasaba. Era otro sueño. Estoy en algún infierno. ¿Qué es lo que ocurre? Jalé mi pelo para ver si me despertaba, pero en ese momento, sentí un líquido caliente que corría por mi cara. Miré mis manos, y estaban llenas de sangre. No entendía cómo pasó esto, hasta que miré mi reflejo en un charco, y lo vi. Yo soy la criatura que mató a mi familia. Supongo que finalmente recibí mi dom. Yo soy la muerte encarnada. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro. Nos vemos en la próxima.